Presentamos Ultramax Nutritional Extractor. Es un extractor de nutrientes con el que convertirás los alimentos de tu dieta en superalimentos que tu organismo podrá incorporar fácilmente para que te sientas más vital y saludable. Cada Ultramax incluye la base, las cuchillas cruzadas, un vaso grande, el manual de instrucciones, una práctica tapa con boquilla y un práctico recetario. Consigue ya tu Ultramax Nutritional Extractor.